Para más videos entra a www.youtube.com.inmonsero Gracias por mirar, opinar y suscribir Con gran valor, tú puedes soñar para crear un mundo nuevo Los valientes luchan contra cualquier adversidad Muestran su crecimiento y gran fortaleza Aquel sueño revelador hizo que mi corazón Obtuviera el valor para luchar junto a ti ¿Superaremos la prueba? ¿O es que acaso permitirás que el destino te hace como a los demás? Con gran valor, tú puedes soñar Si cosas nos dicen en la realidad Él va a nacer conza Por eso no duele más Luchando, fervor, ser incapaz Transformando tu importancia En un sueño hecho realidad Es una maldición Que la luna lanzó sobre mí Junto, sin nada que decir Quiero progresarte y darte mi amor Hasta que un día al día Llegué hasta Deseo intenso que vi caer En tus labios, en mi plono corazón Lo quise descifrar por mí Para saber qué ser Es que si hago a un lado tu amor Quizás si yo fue tiempo atrás Hacia una más bella noche Mañana podría avanzar Es una mansión De la luna Que quiero arrancar Llévame De cruzado De justo a ti Ese No importa el lugar Solo te quiero abrazar Y en el amor Mi mano jamás las sueltes Jamás las sueltes A tu lado siempre quiero yo estar No importa cuándo Pero sonríe, sonríe Porque ahora todo lo deseará Con solo mirarla No importa que soy muy feliz Junto a ti Hasta lo más sencillo Llega a ser muy querido Porque tú llegaste a florecer En mi mano como una pequeña flor No lo aguanto, quiero verte Quiero verte Si estamos juntos y sentimos tristeza Como a mí Hasta que Esa vez que salga a tus demás Y la enoja Jamás las sueltes Jamás las sueltes A tu lado siempre Voy a estar Antes de ir Antes de ir El sol matizando El sol matiza Y así la tarde Se hace dojiza Yo no imaginé Yo no imaginé Yo no duda Mi satisfección Va por el mundo Mi ser Que alguien me diga Que el rumbo siga Monopomía Cada día Una ilusión Pues no quisiera caer Quizás mi pecho Va por el mundo Mi ser Y así la tarde Mi ser Que alguien me diga Yo no biết Mi ser Y así la tarde Mira Un plano, un sitio que no está en el mapa No importa si no hay dinero Si hay nubes luces en el cielo No sabes que ser Conoce hoy tu realidad La puerta de la mente se abre Todo se verá al instante Ya nunca te perderás Confía en tu impresión Hay mundos tan hermosos que conocerás Mundos con mil juegos vas a tener Cerca, más cerca de lo que imaginas Puede ser, puede ser Solo debes venir Vamos, un sitio que no está en el mapa No importa si no hay dinero Si hay nubes luces en el cielo No sabes que hacer Prepárate para el futuro No sabes que pueda pasar Todo será perfecto Si me haces caso